Calcula 6 tercios de 90 Para calcular los 6 tercios de 90 que lo indicaremos 6 partido 3 por 90 lo que haremos será multiplicar el 90 por el numerador y el resultado lo dividiremos entre el denominador De esta manera nos queda que 6 por 90 son 540 que dividido entre 3 nos da 180 Por lo tanto los 6 tercios de 90 son 180